Tengo un súper invitado, es Dionisio Osorio, y él viene de Sabana Larga, que es una comunidad de Córdoba, herencia de familia. Cuéntenos, ¿qué nos va a preparar el día de hoy? Bienvenido. Pues, antes que nada, muy buenos días y gracias, gracias por la invitación. La verdad es que, pues, vengo a prepararles un rico cafecito de aquí de las altas montañas, de este bello municipio de Córdoba. Y vamos a prepararles, más bien les voy a preparar un café en un método artesanal, que la verdad, en lo personal me encanta mucho y sé que a ustedes les va a encantar. Perfecto, sí, porque yo estoy viendo aquí, miren, tenemos las galletitas de café, tenemos algunos dulces grapiñados, pero yo digo, ¿y el método de extracción dónde anda? Ah, mira, pues es que aquí está. Esta es una cafetera artesanal, es una cafetera, una chorrera, la cual es muy fácil, es muy fácil de transportar y a la vez de preparar. Aquí previamente hay que tener nuestra agua ya a punto de ebullición, este es el filtro que vamos a colocar acá en esta parte y ahora lo que sigue es colocarle su café, la ración de café que necesitamos preparar. Café de las altas montañas tiene que ser. Como debe de ser, como debe de ser. Ya molidito. Listo, ya listo para preparar nuestra taza de café y en este método la verdad nos va a encantar muchísimo. Muy bien, veo que fueron dos cucharadas así, cafeteras como les decían. De las buenas, de las buenas, así es. Y ya es muy simple, ahora vamos a colocar nuestro recipiente donde vamos a recibir nuestro café y iniciamos con nuestro proceso de filtrado. Aquí vamos a aprovechar al máximo el café. Va a ser un café muy rico, un café un tanto... Ya huele, ya huele. Con mucho aroma y ni se diga el sabor. Riquísimo como debe de ser y como es el café de las altas montañas. Así es, y miren nada más, qué rico vamos a tener esto. Y la tela es especial, cuéntale al público. Sí, es una tela especial, tiene que ser una tela que permita muy bien el filtrado del café, que no deje pasar ahí los residuos, porque esto nos va a permitir que al final tengamos un café muy limpio, muy sano y sobre todo que nos dé la sensación de que va a estar riquísimo desde antes de probarlo. Ay, pues perfecto, nos encanta que nos haya traído este método de extracción. Y ahorita se me ocurrió que para este verano, si bueno, usted vive cerca de las altas montañas o si no, pues haga el esfuerzo de visitar también un cafetal. Ah, claro que sí, el municipio de Córdoba tiene muchísimas opciones y una de ellas es visitar los cafetales del municipio de Córdoba. Yo les invito a que vengan, van a vivir una experiencia sensacional. Aquí hay productores que vamos a enseñarles, a mostrarles todo el proceso del café, desde la plantación, tanto el beneficio húmedo como el beneficio seco, que vivan la experiencia esa del tueste del café. Yo les invito a que vengan y se vayan impregnados de rico aroma de café. Oye, ¿qué le parece si nos servimos la tacita? Veo que quedó un color así intenso, se ve que como que viene fuerte el sabor. Claro que sí, es un café que tiene un rico aroma y un excelente sabor. Es un tueste medio, el cual nos va a permitir disfrutar de un rico aroma y un rico sabor. Y eso es lo que he escuchado, que cuando es tueste medio, como que permanece el sabor, porque inclusive dicen los expertos, ya usted me confirmará, que cuando se tuesta de más, tal vez es porque algo falló, entonces se están ocultando ahí algunas imperfecciones del proceso. Claro, sí, yo creo que los mejores tuestes pueden ser, de hecho, de preferencia yo recomendaría un tueste claro y un tueste medio, que son los tuestes en los cuales nosotros vamos a detectar que si es un rico café o tiene algún defecto por ahí. Ay, pues nos encanta que nos acompañe. Miren, la verdad es que con permisito vamos a probar aquí la tacita de café, chicas, ¿se les antoja? ¡Qué cosa! Es como una tortura china. ¡Qué rico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, yo ya siento los antioxidantes en mi cuerpo, Dionisio, gracias. No, gracias a ustedes y yo les sigo invitando a que vengan a conocer Córdoba y que vengan a vivir esta experiencia del café.